¿Cuántas metas? Si escuchan a Ruperto gritar de fondo, ya saben que... Bueno, si me siguen en Instagram tal vez ya lo sepan, pero... Ruperto es nuestro perico y grita demasiado, no sé por qué. Pero bueno, ahorita es su hora de gritar. Si son las 6, a las 6 empieza a gritar. Entonces, bueno, si lo escuchan de fondo, no crean que vivo en el Amazonas, parece, pero no. Pero bueno, ¿cómo están, fantasmitas? Bienvenidos a un nuevo video del día de hoy. Espero estar teniendo un muy bonito día. Oigan, no sé si se den cuenta, pero me pinté mi cabello un poco, como de aquí para abajo. ¿Sí notan así como un degradado? Más o menos, ¿verdad? Nomás porque yo les estoy diciendo. Pero bueno, el día de hoy les traigo una historia muy padre sobre una foto. Porque esa foto está maldita. Bueno, no, no está maldita. No es como que ustedes la vayan a ver y ya se maldijeron. No. Pero sí pasó algo en ese entonces. Cuando esta fotografía fue tomada. Entonces hoy les traigo esta historia. Es sobre... Bueno, más adelante les digo. Pero bueno, antes de comenzar, aquí van a estar apareciendo mis redes. Entonces hubo videítos, videos cortos. O sea, los que subo en TikTok. Si no tienen TikTok, si no lo quieren usar, también subo a mi página de Facebook. Algunos en Instagram. Entonces ahí se los dejo. Pero todos los videos, o sea, la versión completa siempre va a estar aquí en YouTube. Entonces, pues bueno. Este, si quieren, pues aquí voy a estar. Y recuerden checar videos anteriores. Les subí tres más dos Reels, me parece. Bueno, no, Reels, es shorts. Entonces, pues bueno. Los pueden checar si ustedes quieran. Y recuerden suscribirse antes de comenzar con este videíto. Y si notan como que he bajado un poco la cantidad de videos que subo. Es porque me estoy recuperando. Pero en fin. Aquí andamos. Entonces, ¿qué les parece si comenzamos de una vez con este video? Así que, adelante. Ok, miren. Les voy a poner primero la picture. La foto para que la vean. A lo mejor ustedes ya la han visto. O tal vez no. Pero véanla bien. Es esta foto así en... Ahí va. Ok, es ok. Este, en blanco y negro. Si se fijan, tiene una mujer vestida de blanco. Hay un gallo. Una casa de fondo. Y la cara de la mujer. Les voy a hacer un zoom para que la vean bien. O sea, no se le alcanza... O sea, sí se le notan sus facciones. Pero no al 100. Pero bueno, lo que se le alcanza a notar. A lo mejor es que tiene los ojos como... Ay, no sé. Como yo. O sea, sí. Como demonio, ¿no? Así como blanco. Así para arriba. Como una mujer enojada. Ok, entonces. Ustedes ya vieron la foto. Todo muy bien. Les digo... No vean la casita, ni el gallo, ni nada. Ustedes vean a la señora. O sea, nuestro principal personaje de esta historia es la señora que están viendo ustedes en la imagen. Ahora. Esta historia es en base a una leyenda, ¿verdad? Esta leyenda es sobre las brujas de Inglaterra. De los procesos de las brujas que hubo en los años 1612. Y volto hacia acá porque acá tengo los datos específicos para que no se me vaya ninguno. Porque sí se me pueden olvidar de repente. Disculpen. Tuve que ir a arreglar el asunto de Ruperto. Y ahora aquí está Millie. Ven. Aquí está Millie. Pero bueno. Entonces les digo. Esto fue... Yo creo que la mayoría de ustedes saben la historia sobre las brujas que colgaron. Que demás. Y si no, pues tenemos... Pues sí como algo, ¿no? De contexto en la mente. Si es que no sabemos la historia, sí tal cual. Entonces aquí les tengo unos datos. Esto fue en 1612. Hace muchísimo tiempo. Y la bruja de esta historia se supone que es sobre estos... Dice aquí parte de los procesos más famosos de la historia de Inglaterra. Entonces dice que 12 reos fueron acusados del asesinato de 10 personas por el uso de la brujería. En ese entonces obviamente la brujería era como lo peor. Y colgaron a muchas personas que ellos decían que eran brujas y que eran brujas. Entonces, o sea, este video no va a estar enfocado como en esta historia. Pero colgaron muchas en muchos lados. O sea, como que en diferentes pobladíos. Por decirlo así. Entonces, uno de esos lugares se llama Lancaster. ¿Ok? Entonces, hubo una persona llamado Phil Gelul. Que en 1921, o sea, de 1612 a 1921, pues ya había pasado muchísimo tiempo. Entonces, en 1921 esta persona llamada Phil Gelul se adentró en las montañas del condado de Berks en Pensilvania. Ahora, ya les conté como que la historia de dónde viene. O sea, que están buscando una bruja de Lancaster. Y ahora, Lancaster está en Inglaterra. Al noroeste de Inglaterra. Pero se supone que esto pasó en el condado de Berks en Pensilvania. Pensilvania es en Estados Unidos. No sé cómo es que ahí hubo alguna conexión. O sea, hubo como brujas en muchos lados. Pero no sé en qué momento están hablando de la bruja de Lancaster en Pensilvania. Si es que se están refiriendo como a esa misma, ¿saben? Por eso como que les quería contar la historia. Porque esa parte como que no la comprendo bien. Mas, o sea, se supone que es como una bruja importante. Como de las originales, vamos a ponerlo así. Pues, sería en estas de Inglaterra. Pero bueno, podemos ver en la película de El Conjuro. Que también la primera que se están refiriendo a así como brujas que hubo también. Entonces, pues bueno, puede ser algo así. O simplemente que le pusieron el nombre así como de Lancaster y ya, tal cual. Pero bueno, entonces les digo. Esta persona llamada Phil Gelul se adentró en las montañas, ¿no? En Pensilvania. Llevó su cámara de fotos. Estos hasta dan el modelo de la cámara que es una Kodak modelo G plegable. Entonces, se la lleva y él iba simplemente como a tomar fotos así de los paisajes. Si se encontraba algún animal o cosas así. Él iba solamente a eso. Pero, de broma, le dijo a su esposa. Ay, pues a ver si alcanzó a tomarle fotos a la legendaria bruja de Lancaster. ¿Verdad? Y ella así como, ah, jaja, pues sí. Les digo, pues ya habían pasado un montón de años. Entonces, pues bueno, en eso quedó. Total, Phil Gelul se va. Se despide de su esposa. Se adentra en el bosque. Y pues está hoy un rato todo bien. Cuando regresa a su casa. Regresa con el rollo de la cámara. Porque antes las cámaras tenían un rollo fotográfico que tú sacabas. Y de ahí ya les revelaban las fotos. Y ya tenían las fotitos, ¿verdad? O sea, y eran limitadas las fotos. Entonces, llega con el rollo de la cámara lleno. Y le dice a su esposa. ¿Sabes qué? Si encontré a la bruja. Si encontré a la bruja. Y le tomé fotos. Entonces, le dijo. A ver, pues. Enséñame las fotos, ¿no? Cuando, ok. Ya saca el rollo. Se pone a revelar las fotos y demás. Se da cuenta que de toda la cantidad de fotos que tomó. El rollo estaba totalmente en negro. O sea, todas las fotos estaban totalmente en negro. Y de todo ese rollo completo, que él está seguro que tomó las fotografías. Solamente quedaba una. Una sola fotografía de todo el rollo. O sea, todo el rollo quemado. Pero solamente una foto salió bien. Porque, pues, vemos la foto original que realmente es que no. Está así como que, ay, perfecta. Y se supone que, bueno, era una cámara como especializada, ¿no? Pues a eso se dedicaba. Y esta, la foto de la señora que vemos, es la única foto. La única foto que hay en ese rollo que hubo una vez ya que las fotos se revelaron. Y su esposo se quedó así de que, ah, pues bueno. O sea, está creepy. Pero, pues, perdiste tu tiempo a lo mejor porque pues nada más tienes una foto de todo el rollo. Y, bueno, ellos obviamente no esperaban en ningún momento que Phil fuera a colapsar en menos de 24 horas después. Porque misteriosamente, repentinamente, sin síntomas, sin nada, Phil muere. Así, 24 horas después. Ni 24 horas después fallece. Es decir, de cuando tomó la foto a cuando murió. Un día. O sea, de que regresó a casa. O sea, que tomó la foto, va a su casa, le dice a su esposa, revela las fotos, ven la foto y todo. Habían pasado 24 horas y Phil ya estaba muerto. Entonces se dice que esta es la única, única foto que se conoce de la bruja de Lancaster. Se dice que es una leyenda. Les digo, yo me puse a buscar a ver cuál era la leyenda, cuál era la leyenda. Y, este, pues no. No encontré más que el contexto que les di al principio. Que yo me supongo que sí, como que de ahí viene. Obviamente esta foto ya es súper conocida. Más personas quisieron adentrarse en el bosque para ver si fotografían lo mismo. Para ver si la persona estaba ahí. Pues ya no encontraron nada. Lo curioso es, ahora sí, vamos a ver otros detalles de la foto. Es que sí hay una casa por detrás. Pero a mí me parece más como un granero o algo por el estilo. Porque, pues no sé si ustedes se fijan, pero no se ve que tenga ventanas, no se ve que tenga puertas. Pero, sin embargo, siento yo que sí se ve como que está cercada, ¿no? No, según yo sí está como cercada. Y aquí hay una entradita. Pues la señora se ve vestida, tiene un gallo. Entonces, pues me supongo que ahí vivía, ¿no? Entonces, pues yo creo que más personas sí la pudieron haber encontrado. Pero, pues no. No hay otra foto de esta persona. Y les digo, síganle viendo la cara. La verdad es que sí hay algo ahí extraño. Cuando le preguntaron a la esposa, a ver, ¿pero qué te dijo? O sea, ¿qué pasó? Y solamente dijo que en medio de su expedición, su esposo Phil observó a una mujer a lo lejos que se encontraba parada en medio de la nada. Y, sin pensarlo tanto, tomó varias fotografías. Pero, como les dije, pues todas estaban en negro solamente por una. Si no, es que pareciera que todo el rollo se echó a perder. Pero entonces, porque solo una en medio de todas las fotos era la que sí estaba bien. Y, bueno, su forma de morir, ¿no crean que fue así como muy fea o así? No, simplemente dijo, me siento cansado, ya me voy a ir a dormir. Se durmió, nunca despertó. Y se supone que quien ha compartido esta foto ha sido la misma familia, pues, de Phil. Y, entonces, pues, bueno, díganme ustedes qué opinan sobre esta historia. Si ya la habían escuchado, si ya habían visto la fotografía, si saben alguna otra versión. Si les digo, ¿saben cuál es el contexto entre que le llamen bruja de Lancaster, pero está en Pensilvania? Cuando fueron Lancasters en Inglaterra, pero Pensilvania es en Estados Unidos. Pues, díganmelo en los comentarios. Les digo, pasé, pues, bastantes horas buscando. Y no encontré información alguna sobre cómo es que hay una conexión entre que estén en Pensilvania. Si esto pasó en Inglaterra en 1600. Pero, bueno, espero que les haya gustado mucho este video. Les mando muchos besos. Nos estamos viendo al siguiente. Los quiero mucho. Como les dije, recuerden checar videos anteriores. Simplemente se tienen que meter al canal. Y si quieren que les avise YouTube, pues, activar la campanita de notificaciones. Y eso es todo. Les mando un beso. Nos estamos viendo al siguiente. Bye.